¡Suscríbete! ¡Vaya tijeras, Iván! ¡Oh! ¡Buscaba el martillazo sobre la cabeza! ¡De la segunda a la tercera! ¡La ganadora! ¡Qué victoria! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Cuál es el norte! ¡One more time! ¡El hijo de mi hijo! ¡Ven! ¡Body's Fly! ¡Oye! ¡Es Flammer! ¡Ha destrozado a Hugo! ¡Oh! ¡El mega campeonato! ¡Oh! ¡Me he quedado con la cabellera! ¡De Chapman en Triple Manía! ¡No! ¡No!